La Habana es la ciudad más importante y la capital de Cuba. Está situada en el centro de la isla, en el estrecho formado en el Golfo de México entre Miami, las Bahamas y la Habana. La ciudad cuenta con 2.500.000 habitantes. Comenzamos el vídeo sobre la ciudad de La Habana en la Plaza de la Revolución. Es una de las plazas más grandes del mundo. Tiene una extensión de 22.000 metros cuadrados. La imagen más icónica de la plaza es el relieve de la cara del Che Guevara sobre el edificio del Ministerio del Interior. El relieve representa la famosa foto del Che hecha por Alberto Corda. A la derecha de la imagen del Che se representa el relieve de Camilo Cienfuegos sobre el edificio del Ministerio de Comunicaciones. Nos hemos desplazado hasta el centro de La Habana. Estamos en el Parque de la Fraternidad. El elemento más importante de este parque es esta ceiba, plantada sobre la tierra llevada hasta aquí desde todos los países independientes de América. Cerca del Parque de la Fraternidad está el Parque Central. A él dan los edificios más importantes de La Habana, como son el Capitolio, el Gran Teatro Alicia Alonso y el Hotel Inglaterra. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de José Martí. Hoy se está celebrando una ceremonia por la independencia de Uruguay. Representantes de los países amigos de Cuba están haciendo una ofrenda floral a José Martí. Anteriormente estaba en este lugar una estatua que representaba a la reina de España, Isabel la Católica. Pero fue desmontada y en su lugar se erigió la estatua de José Martí, el héroe nacional de la independencia cubana. Nos dispodemos hacer una visita al Capitolio, un edificio construido en el año 1929, inspirado en el Capitolio de Washington. El pórtico central del edificio tiene una anchura de 36 metros, por 14 de altura, y está sostenido por 12 columnas jónicas. A la entrada del edificio, debajo de la cúpula central, se encuentra el Monumento a la República, hecho en bronce. Tiene unas dimensiones de 15 metros de altura y 30 toneladas de peso, por lo cual es la segunda estatua del mundo construida bajo techo. El Capitolio de la Habana fue inaugurado el día 20 de mayo de 1929, el día de la independencia de Cuba. El costo total de la construcción fue de 17 millones de dólares. Su construcción se produjo en una época de recesión económica mundial. El gobierno de Gerardo Machado no escatimó en gastos en la construcción del edificio, lo cual provocó una recesión económica en Cuba. Pero a Machado no le importó, se hizo multimillonario con la corrupción de la construcción del Capitolio. Machado era accionista de la compañía constructora americana que construyó el Capitolio, y de la compañía española que expolió toda la caoba que había en Cuba. En la construcción del edificio se utilizó muchísima caoba, así como materiales nobles, como es el mármol de Carrara, bronces, cortinajes, escultura, mobiliario, lámparas, cuadros, etc. A la salida del Capitolio haremos una visita al Gran Teatro Alicia Alonso. La fachada exterior es una de las más bonitas de la ciudad. Está compuesta por grupos escultóricos, balcones, ventanas y dos torres que rematan los dos ángulos exteriores. En la actualidad el edificio es la sede del Ballet Nacional de Cuba, y lleva por nombre Alicia Alonso, su fundadora, bailarina y directora. El edificio actual fue construido por el Centro Gallego de la Habana, para ubicar su sede social. En la época de construcción estaba considerado el teatro más grande de América y el tercero del mundo, por detrás de la escala de Milán y la ópera de Viena. Esta estatua representa a Alicia Alonso, el personaje que da nombre al edificio. Paseando por las alas del edificio se puede imaginar la opulencia y el poder económico del Centro Social Gallego, que disfrutaba en este edificio de los mejores espectáculos del mundo, rodeado de lujo y exclusividad. Desde la terraza del edificio se ve una magnífica vista de la ciudad de La Habana, con el Capitolio en primer plano. Anticomunistas tales, cobardes y delincuentes, asesinaron agentes. Desde el Parque Central haremos un paseo hacia el centro de La Habana, por la calle Obispo, hasta llegar a la Catedral. Hemos llegado a la Plaza de la Catedral. La plaza está rodeada por las mansiones de la nobleza habanera colonial. El edificio más importante de la plaza es la Catedral. El edificio actual data del año 1778. Desde la plaza de la Catedral iremos a ver el Castillo de la Real Fuerza, construido en el año 1538, para proteger a la ciudad del ataque de los corsarios y piratas enemigos de la corona española. El Castillo de la Real Fuerza da a la Plaza de Armas, el núcleo fundacional de la ciudad de La Habana. La plaza está presidida por la estatua de Carlos Manuel Céspedes. A la plaza dan varios palacios coloniales. Estamos visitando el Palacio de los Capitanes Generales. La libertad nació sin dueño A continuación veremos el Palacio del Segundo Cabo. A un lado de la Plaza de Armas vemos el Templete, un edificio construido en el año 1827, en el lugar donde se cree que se fundó la ciudad de La Habana. Paseando por La Habana Vieja llegamos a la plaza de San Francisco de Asís, construida en el siglo XVI cerca del puerto de La Habana. El puerto de La Habana era la entrada a la ciudad de los navegantes españolas que atracaban en la ciudad. De camino capa al Muelle de La Bahía haremos una parada en una tienda de racionamiento. Los cubanos disponen de una cantidad establecida de productos alimenticios de primera necesidad a unos precios subvencionados. Hemos llegado al Muelle de la Bahía, desde aquí cogeremos esta desvencijada embarcación conocida como la Lanchita, que en poco más de 10 minutos cruzará la Bahía de La Habana y nos dejará en el municipio de Regla. La primera imagen que vemos en Regla es el Cristo de La Habana, una estatua colosal hecha con mármol de carrara. Junto al Cristo de La Habana está la Casa del Che. Es la primera vivienda en la que se instaló el Che cuando los revolucionarios entraron en La Habana. El Che fue nombrado comandante del Castillo de la Cabaña, que se encuentra aquí al lado, y ocupó esta vivienda. Aquí hacía sus actividades, como máximo responsable de la cabaña. Hemos vuelto a La Habana. Estamos en la Plaza Vieja, ubicada en el corazón de La Habana Vieja. Junto a la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Francisco y la Plaza de Armas, son las plazas más importantes de La Habana. A continuación, haremos un paseo por La Habana Vieja. En él veremos el deterioro de los edificios y la vida cotidiana de los habaneros. También entraremos en un mercado, donde veremos las nulas condiciones sanitarias e interlocuturaremos con los vendedores, que nos contarán la caristía de la vida en Cuba y lo difícil que se hace para los cubanos el acceso a los productos más básicos para alimentarse. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu exceso. Nos disponemos a hacer un paseo por el malecón de La Habana, un paseo de 6 kilómetros situado junto a la bahía de La Habana. A medio camino veremos el Parque Antonio Maceo, militar y político cubano, miembro del ejército liberador que luchó por la independencia de Cuba. Estamos viendo el Hotel Nacional, uno de los hoteles más lujosos de La Habana. En los años 40 el hotel constituyó la sede habitual de la mafia de los Estados Unidos. Comenzamos nuestro segundo día en La Habana viendo el Castillo del Morro. Después de cruzar la bahía por el túnel de La Habana estamos viendo el exterior del Castillo del Morro. Desde aquí hay una magnífica vista de la ciudad de La Habana. En ella se puede ver el malecón, la Plaza de la Revolución, el Hotel La Habana Libre y el Hotel Nacional. Hemos vuelto a la ciudad. Estamos viendo el monumento a Máximo Gómez, militar y político cubano, que junto a José Martí y Antonio Maceo están considerados los héroes de la Guerra de la Independencia. A continuación haremos un paseo por el Parque 13 de Marzo. Este es el edificio del Palacio Presidencial, la antigua residencia del dictador Fulgencio Batista. En la parte trasera del Palacio Presidencial está el Memorial Granma, en el que se expone el barco Granma que sirvió para trasladar desde México a Cuba a los 82 guerrilleros que consiguieron triunfar en la Revolución Cubana. Estamos en el Floridita, un bar habanero mundialmente conocido por ser la cuna del Daiquiri. El otro ícono habanero es la Bodeguita del Medio. Si el Floridita es conocido por ser la cuna del Daiquiri, la Bodeguita es conocida porque aquí se sirve el mejor mojito. La Bodeguita ha sido visitada por innumerables personajes famosos de todo el mundo, que junto a miles de visitantes anónimos han dejado su firma a modo de graffiti en las paredes del local. Una vista del exterior de la Universidad de La Habana. En Cuba la educación forma parte, junto a la medicina, de los valores fundamentales de la Revolución. La última imagen de La Habana es para el Parque Central y el Capitolio, vistos desde la terraza del Hotel Iberoestar. Y aquí es no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Y aquí es no...